Bueno, para mis seguidores, algunos de los secretos que tal vez usted no sabe de su servidor es que soy un aficionado de los hongos. Voy a mostrarles estos hongos que son muy deliciosos, estos ya tienen sus villitas. Dentro de poco estos hongos van a estar como que si fuera pechuga de pollo. Bueno, yo lo que hago es que quemo cebolla morada con aceite de olivo y preparo estos tomates así con un poco de esa cebolla y aceite de olivo. Y ahora voy a condimentar, agarro queso poroso del Salvador, se lo he hecho y agregamos un poquito de crema. Y ahora están listos, agarro mi tortillita, estos frijolitos, agarro, esto parece que fuera pechuga de pollo. Vamos a disfrutar. Delicioso.